Madre, figúrate que vamos de viaje, que atravesamos un país extraño y peligroso. Yo monto un caballo rubio al lado de tu palanquín. El sol se pone, anochece. El desierto de Jarodagi, gris y desolado, se extiende ante nosotros. El miedo se apodera de ti y piensas, ¿dónde estamos? Pero yo te digo, no temas, madre. La tierra está erizada de cardos y la cruza un estrecho sendero. Los rebaños han vuelto ya a los establos de los pueblos. Y en la vasta extensión no se ve ningún ser viviente. La oscuridad crece, el campo y el cielo se borran y ya no distinguimos nuestro camino. De pronto, me llamas y me dices al oído, ¿qué es aquella luz? Allí, junto a la orilla. Se oye entonces un terrible alarido y las sombras se acercan corriendo hacia nosotros. Tú te acurrucas en tu palanquín e invocas a los dioses. Los porteadores, temblando de espanto, se esconden en las zarzas. Pero yo te grito, no tengas miedo, madre, que yo estoy aquí, armados con largos bastones. Los cabellos al viento y los bandidos se acercan. Yo les advierto, deteneos, malvados, un paso más y sois muertos. Sus alánigos arrecian y se lanzan sobre nosotros. Tú coges mis manos y me dices, hijo mío, te lo suplico, escapa de ellos. Y yo contesto, madre, vas a ver lo que haces. Entonces, espoleo a mi caballo y lo lanzo al galope. Mi espada y mi escudo entrechocan ruidosamente. La lucha es tan terrible, madre, que morirías de terror si pudieras verla desde tu palanquín. Muchos huyen, muchos más son despedazados. Tú, inmóvil y sola, piensas, mi hijo habrá muerto ya. Pero yo llego bañado en sangre y te digo, madre, la lucha ha terminado. Tú desciendes del palanquín, me besas y estrechándome contra tu corazón me dices ¿Qué habría sido de mí si mi hijo no me hubiera escoltado? Cada día suceden mil cosas inútiles. ¿Por qué no ha de ser posible que ocurra una aventura semejante? Sería como un cuento de los libros. Mi hermano diría, ¿Es posible? Siempre lo tuve por tan poca cosa. Y la gente del pueblo proclamaría ¡Qué suerte la de la madre al tener a su hijo a su lado!